Incluso los señores de la ciudad, si ellos están con esto, que es área de maficía, consideran maficía, incluso se habla de algo siguiente, porque todos los que cierran ahí creo que le pagan una cierta cantidad a la principalidad de maficía, y nosotros honestamente ya no venimos seguimiento porque esto hace unos días atrás, que se nos informó, ya no crea tiempo, entonces es un reto para ustedes, como decía don Pilar, que sería poder solicitar si ellos tienen documentos, que los respaldan, que es propiedad de ellos, e iniciar el proceso que prácticamente llevará su tiempo, pero será poder tenerlo en su agenda, pues como una sugerencia. Gracias, señor.